Anoche fui a jaranear Tengo el cuerpo molido Dejar a no por mi madre De comer tan suculento Yo te lo juro compadre Que gozaré bien de adentro He bailado marineras Agua, nieve, sin festejos He cogido la cadera sin pedirte pa' los huesos He bailado marineras Agua, nieve, sin festejos He cogido la cadera sin pedirte pa' los huesos Viva pancha, remolino Y hiermo otro caranón En ese blanco cuartito de su negro callejón Viva pancha, remolino Y hiermo otro caranón En ese blanco cuartito de su negro callejón Anoche fui a jaranear Donde pancha, remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido Anoche fui a jaranear Donde pancha, remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido Dejar a no por mi madre De comer tan suculento Yo te lo juro compadre Que gozaré bien de adentro He bailado marineras Agua, nieve, sin festejos He cogido la cadera sin pedirte pa' los huesos He bailado marineras Agua, nieve, sin festejos He cogido la cadera sin pedirte pa' los huesos Viva pancha, remolino Y hiermo otro caranón En ese blanco cuartito de su negro callejón Viva pancha, remolino Y hiermo otro caranón En ese blanco cuartito de su negro callejón Viva pancha, remolino Y hiermo otro caranón En ese blanco cuartito de su negro callejón Callejón, callejón Callejón, callejón Callejón, callejón ¡Oppale!